Abastecimiento Abastecer a toda la población es para Zapal un reto y un compromiso. Gracias a la planeación y la inversión óptima de recursos, tenemos más agua potable y disponible para esta gran ciudad en crecimiento. Hoy, 549 litros por segundo han sido incorporados a nuestra red, lo que significa más del 21% de agua en este periodo. Aumentamos la capacidad de suministro en el norte de la ciudad con una de las obras más importantes del periodo, al construir una nueva planta potabilizadora Presa El Palote, con una inversión de más de 60 millones de pesos. Para mantener las fuentes de abastecimiento actuales en buenas condiciones, equipamos 11 pozos en funcionamiento. Además, invertimos en desarrollos tecnológicos que apoyan estrategias desde su planeación. Un ejemplo de ello es el proyecto Vuelo Lidar, un levantamiento aéreo topográfico único en el país, que sirve de herramienta para el diseño de estrategias de planeación y de manejo de contingencias, permitiéndonos un ejercicio del presupuesto más eficiente y una toma de decisiones oportuna. Las estaciones meteorológicas automatizadas también son parte de nuestro desarrollo tecnológico. Zapal registra y capta datos meteorológicos que contribuyen a la realización de proyectos de infraestructura para el correcto funcionamiento pluvial. Uno de los proyectos que utiliza los datos de las estaciones mencionadas es el modelo de redes hídricas, que mapea las zonas de inundación, efectuando una simulación para realizar acciones preventivas y de planeación. Zapal no trabaja solo. Es por eso que este consejo autorizó la renovación de dos convenios con la Comisión Nacional de Agua. Contribuimos a la vigilancia del acuífero y a la regulación del mercado del agua. Denunciamos también las invasiones en cauces y zonas federales, así como las descargas ilegales en arroyos. Seguimos gestionando ante Conagua instrumentos jurídicos que fortalezcan nuestras facultades para lograr acciones preventivas y sanciones en el resguardo de los cauces que cruzan la urbe. Todas estas acciones tienen como finalidad abastecer de agua a León en los próximos años, sin olvidar el gran proyecto del zapotillo por el que seguimos trabajando. La conclusión del proyecto es uno de los más importantes para garantizar el suministro de agua en la ciudad al menos durante los próximos 30 años. Aunque su continuación y culminación no depende de Zapal, confirmamos que tenemos la capacidad financiera y técnica para solventar nuestras responsabilidades una vez reanudada la obra. Continuamos trabajando. Zapal se ha propuesto conocer las fronteras reales y el estado actual de nuestro acuífero. Estamos contratando un estudio de prospección que nos permitirá generar políticas públicas para el manejo del agua en la región.